Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea, pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Tú roneas porque vale, tú roneas porque vale, siendo la piedra más chica que se encuentra por la calle, Tú te vienes querelando, porque vienes de Madrid, si yo soy de Badajoz, eso no te apega a ti. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Ellos son tres gitanitos, nacidos en Badajoz, y los llaman los chunguitos, que vienen de tradición. Esta noche me exposito, esta noche me exposito, mañana por la mañana me la llevo a don Benito. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea. Pero que mira como ronea delante el novio pa' que la vea.